La madrugada de este domingo se registró un hecho de sangre en la Comuna 7 del distrito de Barranca Bermeja en el que un hombre resultó herido. Como Elvis Joel Cerconde, fue identificado el hombre que resultó con heridas en su tórax en el sector de terrazas del puerto. Según versiones, el hecho ocurrió cuando un sujeto desconocido abordó a la víctima disparándole en varias oportunidades con arma de fuego y llevándose su teléfono celular. El hombre fue trasladado a un centro asistencial de la ciudad donde permanece en unidad de cuidados intensivos. Autoridades aún no se han pronunciado con respecto a este nuevo hecho de sangre y de la víctima se conoció que es oriundo de la ciudad de Barranquilla.